Bueno, nosotros somos del norte, somos de Gijón, y ahí no, esa temperatura allí no la hace. Ahora se agradece, pero más adelante no, preferimos el norte. Sí, bueno, ya estuvimos más veces aquí, pero no, tanto calor como ahora no, en el mes de abril digo. Sí, venimos a Asturias. ¿Qué les parece que estas temperaturas son agradables, un poco excesivas? Agradables. Muy buenas. Está bien. Sí, aunque los asturianos aguantamos un poco el calor, pero vamos, si no hay más temperaturas que la que hay, por ejemplo, hoy, pues muy bien. Y estamos de paso, o sea, estamos de paso y estamos muy contentos con disfrutar de este clima, de disfrutar de esta tierra que no la conocíamos, y nos vamos encantados. E invitamos a los extremeños a que pasen también por el norte y por Asturias. Normal. Para mí, no, para mí ya está demasiado caliente, ya hace mucho calor. Y la, 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 la leja que viene ahora, ¿no? Para mí no, no me, no me, no me, no me cae muy bien la primavera. Todavía aguanto. Si no aguanto calor, no, no, abajo del sol, aguanto, ahora sí. Pero, no sé, ni agosto que más, más fuerte, ¿no? No. Sí. Gracias.